Hola, 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 ¿qué tal están? Yay, esto es como, ¿qué hay de nuevo viejos? De bastones, ¿qué tal? Hoy ya habrán sabido por el título o por el subnail que es Cómo verse decente en una llamada teléfono vía sky o videollamada Vale, vamos a llamarlo así Entonces estaba pensando, esta es mi pijama porque me puse en el asunto Si yo estaría trabajando, estaría trabajando algunos días en pijama, otros no Todo depende de mi un amor Pero bueno, es eso Antes de seguir hablando sobre el video, me presento, para aquellos que no lo sepan Mi nombre es Karina y el canal, como parece acá abajo, es Karilpam Ahora bien, vamos con el video ¿Por qué no? Porque why not? Y además, el frío no se quiere ir de estas tierras húmedas De las tierras del norte, del noroeste de España No sé cómo andan por las otras tierras, pero por aquí en el frío no se quiere ir Sí, entonces a veces los uso Pero bueno, estamos en nuestro pijama, entonces estamos tranquilas y nos dicen Bueno, dentro de cinco minutos vamos a tener una reunión vía sky, vía zoom, vía go to meeting Independientemente, ¿vale? Entonces, este, o, sabes, lo que tienes que hacer es cambiarte el pijama por un jersey Te lo voy a hacer ahorita Listo Este, bueno, si se quieren poner algún collage, algún cerceo también pueden Pero yo normalmente voy sin eso por la vida Entonces, una vez que estemos así, hacemos un maquillaje súper sencillo que no nos dure mucho tiempo Vale, yo normalmente tengo mi tratamiento, mi rutina de mañana Que últimamente tuve que modificar porque me salió rosacea y ahora está muchísimo mejor Así que una vez que tengamos eso, tengamos nuestro hidratrante, nuestro primer, etc Pasamos a lo siguiente que es buscar un corrector cubriente Y vamos a cubrir las zonas que no queremos que se vean En este caso yo tengo rojeces aquí y ojeras Entonces, vamos a cubrir eso Entonces, las ojeras como siempre hacemos una especie de triángulo Aunque no lo hagamos con la aplicación Si con la brocha o algo Igual tengo la roja Y aquí también tengo roja Entonces, ahí Aquí con lo que sobra porque en realidad esto es de la rosacea Y una vez que tengamos esto listo Vamos a agarrar ya sea esponja o brocha, lo que mejor nos guste Y lo difuminamos, ¿vale? Si no tenemos brocha ni esponja cerca, lo podemos ir difuminando con el dedo anular Y van tapando con lo que les sobra De arriba, abajo y difuminando Igual aquí Pero por si tienen esponja Lo hacen con el esponja Con lo que sobra pueden aplicarlo ahí también Si no van a estar mucho tiempo Pueden dejarlo así Si son de piel grasa Como normalmente van a depender Ya sea de luz de frente O luz desde arriba Pues agarramos un poco de polvo Y lo aplicamos donde hayamos aplicado el corrector Después rubor y bronceador En este caso voy a usar esta paleta que trae los dos Y un poquito Estoy usando el rubor primero Pero porque Después si quieren con esta misma brocha Vamos a usar el bronceador Y lo unimos Y el resto lo hacemos así Nos ponemos algo por aquí Y listo A mi me gusta siempre hacerme las cejas Vale Entonces cejas Aunque sea súper rápido Nada más que aquí Y ponerle un poco de color acá Si no salimos por la rapidez no importa Pero es para añadirle más definición A las cejas Ahí está Lo difumino Y lo que tenga que eliminar Lo elimino con el dedo Y para mí estaría bien dejarlo así Como ven Pueden agregar máscara de pestañas Vale Pero eso también va a depender del tiempo que tengan Si no tienen tiempo Así pueden echarse un brillo Y listo Y quedan decentes Saben Ya se quitaron Las imperfecciones Los rojeces Agregaron un poco de color Vale Entonces Si quieren seguir y tienen más tiempo Podrían usar máscara de pestañas Que es la que estoy buscando ahora Máscara de pestañas Pero Ya así podrían hacer la Entrevista La entrevista La llamada telefónica La videollamada Aunque si eres como yo Y tienes un ordenador Que no tiene cámara ni micrófono Estás jodido Porque claro La gente asume Que todo el mundo Tiene Un Un portátil O una laptop Y yo tengo siempre Un brillo cerca Porque estos labios Son Super deshidratados Este me gusta Aunque tiene escarcha Pero es porque Tiene vitamina Y me hidrata los labios Y voilà Otras cosas que pueden mejorar Por si Los llaman Este En general En la mayoría de su trabajo Tiene muchas Video llamadas Es Inclusive para trabajar Tener un buen Entrada de luz De frente No detrás Porque se va a reflejar Con el ordenador Y no de los laterales Porque va a generar Muchas sombras Pero eso siempre y cuando Tal El plano Si queremos vernos bien Decentes Un plano así como este Sabes Cámara fija Que no está inclinada Ninguna cosa Pero si es con el móvil Podemos manejar Si queremos Este Para vernos más delgadas Desde aquí Sabes Si nos ponemos desde abajo Nos vamos a ver mucho más gordas Pero siempre y cuando Sea Queda así La cámara frontal De los móviles Normalmente tienen peor calidad Que de las de las traseras Así que Si quieren hacerlo Sería mejor Así la videollamada Pero así No pueden ver A la otra persona Entonces tiene que ser así Ok Esos son Mis consejos Para videollamadas Y para Verse decente En una videollamada Así que Si te gusta Este video Y te pareció Educativo Por favor Darle me gusta Compártelo Con tus amigos Amigos Suscríbete Si llegado a este punto Todavía no lo has hecho Y nos vemos En el próximo video Bye Te voy a dejar aquí Mi cara flotante Para que Este Te suscribas El último video Que subí al canal Y otro que voy a elegir En la edición Para que tengas variedad Y ahora sí Hasta el próximo Bye Bye